Patrick White y el Choco El look está loco Tú no te acuerdas Está bien loco Todavía tú estás chiquitica Está loco y ya no te acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Tú no te acuerdas Que todavía tú eras chiquitito Que todavía tú me acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Yo no sé por qué no te acuerdas Como tú te ponen, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico Arriba en la nota, mi chiquitico Nada más que eso, mi chiquitico Cuando tú quieres ser tu chiquitico Cuando te comienes ser tu chiquitico Cuando decime, tú no sé qué lejos Yo quiero irme, tú chiquitico Mi chiquitica, yo tu chiquitico Tú rica, rica, yo rico, rico Tú suavecita, yo suavecita Y después empezamos al principio Tú no te acuerdas Que todavía tú eras chiquitico Que todavía tú me acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Tú no te acuerdas Todavía tú estás chiquitica Si tú te acuerdas Ay, yo no sé por qué no te acuerdas Como me voy a poner Cuando te acuerdas Yo no te acuerdas Yo no te acuerdas Mi chiquitico, como tú te pones, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico Arriba la nota, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Tú quieres méterme en tu juego Pero no tienes la bala, papi, así no puedo Una noche de fiesta, una noche de enredo Pero no tienes la bala, papi, así no puedo Cuando tú te pones, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Cuando tú te pones, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico Arriba la nota, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Por eso, por eso Ay, 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 ay Ahora me voy por los faces, pero con la madre igual Como tú te pones, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico Arriba la nota, nada más que es eso Cuando tú te pones, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico La nota, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Oye, la madrera y el alijao El alijao y la madrera Si entonces lo tuyo es por costo Entonces conmigo, mi chiquitico Mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico La nota, mi chiquitica Nada más que es eso, mi chiquitico Como tú te pones, mi chiquitico Y hablan de eso, mi chiquitico Arriba la nota, mi chiquitico Nada más que es eso, mi chiquitico Ya, patrón, patrón, patrón Yo hablan de eso, mi chiquitico 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 Entonces conmigo, mi chiquitico Y yo no te acuerdas Tú no te acuerdas Que todavía tú eras chiquitico Que todavía tú me eras pues Yo no sé por qué no te acuerdas ¡Gracias!